Hola gente, bienvenidos a mi canal, estamos en un nuevo proyecto NFT que vamos a hablar de ellos Hoy me parece que es un día bastante importante porque mañana, bueno mañana, mañana no realmente, no sé cuando estoy viendo esto, es el día 10 o el día 11 Pero el día 12 es cuando sale el TGE en PancakeSwap, vale, que básicamente sale la cripto y podremos darle bastante caña desde el principio, vale Así que bueno, vamos a ver el proyecto como va, se llama Sugar Kingdom y bueno, os voy a explicar un poquito absolutamente todo en varios puntos, vale Vamos a dividirlo en unos 3 o 4 puntos para analizar bien el proyecto Como siempre, como últimamente estoy haciendo, deciros gente, para participar en un sorteo de 5 dólares lo que tenéis que hacer es dejar un comentario en este vídeo, un like y suscribirte, vale Simplemente con eso, en los próximos vídeos estaré dando el resultado al principio del vídeo, vale, así que bueno, para que lo sepáis Bueno, vamos a darle caña con lo que viene siendo el proyecto, como veis aquí tenemos un pequeño vídeo en el cual, bueno, aquí nos indica nada más empezar Pues nos indica un poquito sobre el TGE, sobre la historia, que no sé, imagino que estaréis, a ver, estoy grabando, se está escuchando, vale, se está escuchando poquito, pero bueno Que si no, vamos a darle un poquito a alto, aunque me escuchéis ahora abajo, vale, pero bueno, lo vemos El tema de los lords, barons, princes El tema del trono El tema del trono Esto está, está currado, está, está guay The king The king, ¿seremos nosotros el king? Ahí está, y os sale ahí, bueno, lo que os he comentado básicamente En Piking Swap, que va a salir, pues el 12 a las 13 UTC, vale, que bueno, en España por ejemplo son las 14 UTC, en cada país es distinto Pero bueno, ponéis 13 UTC en vuestro país y os sale a la hora que sale Deciros una cosa muy importante, es que si compráis 150 candy, que va a ser la criptomoneda, como se va a llamar Que son unos 45 dólares, os van a regalar un NFT totalmente gratis, vale, para que lo sepáis A la gente que quiera invertir en el proyecto, o bueno, deciros que eso es lo que han anunciado Así que bueno, está bien para quien quiera entrar en el proyecto, o bueno, encima de comprar la criptomoneda Que te puede hacer una buena subida, unas buenas X, pues aparte te regalan ese NFT Así que nada, está bastante guay ese tema, así que bueno, es el primero de los puntos Analizar un poquito la página web, el vídeo, vamos si queréis analizamos un poquito sobre el equipo Ya que me parece uno de los mejores fuertes, al menos de todo el ecosistema, la verdad Hay bastante gente de Decentraland, de Sandbox, así que nada, la verdad es que eso da bastante buena pinta Cripto para todos, Sugar Kingdom es un fantástico juego que combina tres características de metaverso Adecuado para todas las edades, neutral en cuanto al género donde todos disfrutan Aquí vemos sus redes sociales, Telegram, Discord, Twitter, donde podemos ir a cada una de ellas Para estar informados, siempre recomiendo mucho Discord, Telegram, lo que queráis Twitter es más para noticias, pero bueno, también a quien quiera o no tenga Discord o Telegram Bueno, Twitter está bien Bueno, cartas fantásticas, aquí vemos un poquito sobre el tema de las cartas, que yo imagino que serán el tema de los NFTs Deciros que el juego está totalmente listo, desarrollado desde cero por Apes International Group Core, ¿vale? Y básicamente hay 20 empleados allí, o sea, aquí podemos un poquito también sobre todo el equipo Como os he comentado, con los Linkedin, con absolutamente todo, el que hay gente de The Centerland Y está bastante guay también con gente de The Sandbox También el director de arte es también jefe de diseño de The Sandbox El jefe de tecnología es el creador de un juego con más de 2 millones de descargas en Google Play Store Que eso da muchísimo nombre El asesor técnico es el jefe de tecnología blockchain en The Centerland, ¿vale? Así que es un proyecto que viene de la mano con proyectos muy buenos detrás También el CFO, que básicamente es el encargado de la economía, que eso es muy importante en todos los proyectos Como bien sabéis Básicamente es también el economista y jefe de la asociación bancaria de su propio país Así que ya digo que pues viene bastante gente detrás de todo esto, ¿no? Así que la verdad es que eso es bastante bueno Podemos pasar al punto número 3 si queréis Un poquito pues las claves que podríamos hablar sobre el proyecto, ¿vale? Un poquito pues podemos analizar la página web Y comentamos un poquito las cosas más importantes Pero bueno, quiero que terminéis de ver un poquito las caras de la gente Aquí pues bueno, los Linkedin, absolutamente todo Donde podemos ver sus trayectorias Y bueno, al final lo que os digo Me parece un juego aparte de todo Fácil de jugar, atractivo y divertido Eso es muy importante Aquí podemos ver el tema del roadmap Cómo lo van cumpliendo a toda rajatabla Así que eso es bastante bueno El tokenido, la pipestaking Y todo lo están cumpliendo Así que siempre es muy importante que esto se vaya cumpliendo Así que es bastante importante Aquí en YouTube, ¿vale? Podemos entrar aquí a su canal oficial Y podemos ver diferentes cosas, ¿vale? Podemos ver el propio vídeo, ¿no? Y aquí, bueno, que lo acaban de estrenar hace 4 días Y tiene bastante, bastante buenas visitas Si sigamos abajo, vemos el tema de los socios Que hay muchísimos socios O sea, es brutal Creo que es el proyecto con más socios que he visto O sea, aquí se ve de la fuerza que viene este proyecto ¿Vale? O sea, mirad Y a cada uno de ellos se nos ilumina No sé si nos llevará directamente No nos lleva a ninguna parte, parece Pero bueno, que está bastante currón Creo que si le damos Sí, sí que nos lleva, efectivamente Nos lleva al propio proyecto Y para que lo veamos Para que veamos que están directamente enlazados con ellos Es bastante brutal Los documentos, ¿vale? Podemos ver papel en blanco El tokenomic La cubierta de lanzamiento Absolutamente todo esto Como se ha dicho, redes sociales Y bueno, la verdad es que bastante, bastante bueno El proyecto en el sentido de cómo está organizado Incluso, aquí tenemos el tema del tokenomic Siempre es importante analizar Para que vosotros lo veáis Absolutamente todo Para que lo sepáis Y luego también tener en cuenta Que la utilidad para el token Es comprar y vender NFTs, LANs, apostar Hacer apuestas Personalizar tu experiencia Participar en múltiples juegos La verdad es que eso Bastante, bastante guay Siempre, siempre importante Así que bueno Aquí vamos a ver el tema de todo el tokenomic Donde podéis ver la public sale La strategy sale La seed sale La liquidity Airdrops Team Project Absolutamente todo ¿Vale? El token Allocation Y bueno, aquí te explica Absolutamente todo Las métricas Sobre lo que viene siendo el token ¿Vale? Así que Sino importante Así que vamos a ver gente Si nos convertimos en rey O príncipe O duque Del reino del azúcar este A ver si Es bastante Importante Y gobernar en el mundo dulce este Que se han inventado aquí La verdad es que pinta bastante guay Parece como tipo Lo que digo Parecen candy crush La verdad Vola bastante bien Que no tiene nada No tiene nada que ver al final Y bueno, aquí vemos un poquito Visión oficial del gameplay Que también pues nos indican Un poquito Al final pues mira Podemos ver O sea, no va de la mano Con candy crush Os me refería Pero que sí que Es un juego parecido En este sentido O sea, aquí podemos ver un poquito Del gameplay De cómo es De cómo es el tema Y la verdad es que Mola bastante O sea, fijaros que este es un juego NFT Está bastante guay También tener en cuenta Que las celebridades Pueden tener tierras personalizadas ¿Vale? Alojando Vamos a ver si lo estoy escuchando Alojando básicamente Juegos Y generando marketing Viral con sus fans El tema Las celebridades Que pueden tener tierras Personalizadas Dentro del proyecto También A ver Es un juego apropiado Gente para todo el mundo Con cero barrera de entrada O sea, hay cero O sea, pueden jugar todo el mundo a esto Y bueno Es una manera amigable Gente al final Pues de entrar ¿No? Con usuarios fuera Del juego de GameFi A través de pagos fiat Y nada chavales Pues nada Comentamos también el tema De los socios Como os he dicho O sea, me ha parecido súper importante Que hay más de 50 socios a bordo O sea, al final El proyecto ha recaudado Casi 2,5 millones de dólares ya Para todo lo que es el proceso De hacerlo De todo Así que Está bastante, bastante guay Y yo voy a entrar Yo voy a entrar al token Vamos, seguro Y yo como digo Dan un NFT gratis Solo por entrar con 150 tokens Así que Está bastante bien Que son unos 45 dólares No es una gran inversión Quien quiera Claramente Esto no es consejo de inversión Al final Que cada uno haga lo que quiera Así que bueno Para que lo sepáis gente El proyecto de la verdad es que Está bastante, bastante Está bastante guay Vamos a analizar un poquito más El white paper Así Acá Está todo en inglés, vale Pero bueno Puedo evitarlo aquí al español, vale Y lo traducimos Y ya está Aquí voy a ver más Sobre el proyecto Sobre mirar Lo que viene siendo Las imágenes Está bastante, bastante Curradas Tipos y cantidades Tenemos 300 terrenos 200 terrenos De disponibles Para la terraza alta 100 para esta de aquí Y bueno Diferentes Mercado de propuestas De estrategia Bueno Es un white paper Bastante, bastante extenso Como sabéis Yo nunca los quiero leer Absolutamente Todos completo Porque quiero que vosotros Los analicéis Antes de cualquier cosa Antes de cualquier Inversión O cualquier cosita Vale Siempre analizarlos Sí que tienen muy buenos respaldos Tienen muy buenos partners Pero bueno Al final para que Para que lo veáis El uso de los NFTs Se utilizarán Ganar más candy En modo duelo Y en modo dulce Juegar más partidas Poder apostar Sus NFTs Pues hace bastantes cosas Con el tema de los De los NFTs O sea Al final es importante Bucle del juego Aquí podéis ver un poquito Pues absolutamente Como bueno Es bastante lioso Como veis Pero bueno Podéis ver Hacia dónde va el dinero El tema de las ganancias Bueno se mete por aquí Esto para que A once to play A game Y bueno Diferentes cositas El usuario con NFT Vale Esto es usuario gratuito Porque el juego Al final es gratis Pero el usuario con NFT Bueno Tiene más cositas Y al final Pues más Los beneficios reales Que vienen con el tema De los NFTs Pero al final Es un juego gratuito Así que hay que tenerlo Hay que tenerlo en cuenta Y también se va a poder Se va a poder ganar Parece Y bueno Mapapilla que ya lo hemos visto La DAO La seguridad Y auditorías Que también las tenemos Por aquí Así que bueno Todo bastante guay Aquí podemos darle Y podemos ver el tema De la auditoría Con Solidity Finance Que es de las mejores Y nada Cosas bastante respaldadas Más diseños Equipo y asesores Que te explica absolutamente todo Sus Linkedins Y bueno gente Un proyecto muy bien formado De los proyectos mejores formados A nivel de documentación De socios De lo bien que están De Warmap Del equipo que está todo visible Y gente muy respaldada Que viene de proyectos muy grandes Como de Centerland Como Sandbox Como directamente de bancos De su propio país Así que nada gente Este es el proyecto Como siempre os digo Dejar vuestro like, comentarios Y suscribiros Para participar En el sorteo de 5 dólares Que voy a dar en el próximo vídeo Y nada Aquí tenemos el proyecto Os animo a participar ahí en Telegram Que tienen ya Pues bueno 76.000 personas Con 5.000 personas activas En Discord También para uniros Si queréis Ahí con 88 del proyecto Ahí está En Twitter Que entramos dentro del proyecto Y podemos ver directamente El Sugar Kingdom El 116.000 usuarios Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejad tu like y tu comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau Chau